Desde Majes nos informan que el gobierno regional de Arequipa convoca a escolares de toda la región para que participen de un concurso de matemáticas y física. Los detalles en la siguiente nota. Promociones de los colegios de la región Arequipa podrán participar de un concurso de matemáticas donde los estudiantes de los últimos años de nivel primario y secundario podrán obtener como premio más de 2.000 computadoras para sus colegios. Así lo anunció Juan Manuel Guillén Benavides presidente de la región Arequipa en su visita por el distrito de Majes. Son un poco más de 2.000 computadoras. Para los estudiantes, los estudiantes son los que van a ganar esas computadoras sobre la base de una evaluación que vamos a hacer a promociones enteras, sobre todo las que vayan a quinto de secundaria o a sexto de primaria, a toda una promoción en matemáticas y física. Los escolares que participen de dicho concurso serán sometidos a una evaluación donde la nota promedio de todos los alumnos debe ser mayor de 14. Si la promoción está enterada por 200, la nota promedio de los 200, esa nota promedio, siempre y cuando sobrepase los 14 puntos de promedio. Asimismo, los colegios interesados deberán acreditar que cuentan con la infraestructura para la instalación de un laboratorio de cómputo y también garantizar el mantenimiento de las computadoras y el servicio de Internet. Juan Manuel Guillén Benavides agregó que los profesores también deberán acreditar que están en condiciones de hacer uso pedagógico de las computadoras. Y a los profesores se les evaluará igualmente para que demuestren que son capaces de utilizar pedagógicamente las computadoras. Y al igual que los alumnos, también serán sometidos a una rigurosa evaluación. En el mismo sentido, señaló que para ser jueces de dicho concurso serán convocados los profesores cesantes. El lanzamiento oficial del mencionado concurso se dará dentro de 15 o 30 días. Así lo agregó el presidente de la región, quien está casi seguro que con este concurso se darán resultados extraordinarios en toda la provincia.